¿Cómo está el ambiente? Es imagen en directo que llega cuando son las 6 y 2 minutos de la tarde en este día de fiesta, en una jornada algo menos calurosa que la de ayer. Hoy se llegaron a los 31 grados, lo cual tampoco está nada mal, ¿verdad, Fati Pizarro? Buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Bueno, estamos de gloria bendita, ¿eh? Aquí en la feria estamos de lujo. Mira, ahora se acaba de pasar una nubecilla por aquí y te tengo que decir que además de vez en cuando corre un poquito de aire, luego te daré más detalles. Y efectivamente estamos en un miércoles festivo, miércoles de Feria de Sevilla, en la que como ven, bueno, pues las calles del Real lucen maravillosamente repletas de gente, de flamencas y bueno, y de gente que está fuera y dentro de las casetas para disfrutar de un día lleno de color y de tradición. Era un día muy esperado, Modesto, como decíamos, festivo local en la ciudad de Sevilla, numerosos coches de caballo también y locales y visitantes que disfrutan ya de esta jornada mágica que te voy a seguir contando a lo largo de la tarde. Y vamos a ver cómo llega la gente hoy a la feria, también cómo sale, porque está siendo complicado en este año de tantas multitudes. El fin de semana fue tremendo. Esta es la cola a las 8 de la tarde para ir a la feria. Bueno, es que no se ve el final. El sábado el pescaíto fue caótico. Imposible, tuvimos que buscar alternativas y al final te íbamos cogiendo el autobús que también iba lleno, pero por lo menos fue posible bajar a los remedios. Nunca he conocido la feria como está ahora, ¿eh? Nunca. Difícil de llegar, ¿eh? Difícil, dificilísimo. Nosotros llevamos hora y media desde Montequinto hasta aquí. ¿Cuándo lo pasa uno peor, a la ida o a la vuelta? A la vuelta. Y no perder la paciencia. Y ya está, que para eso estamos en feria. Estos días estamos viendo largas colas en los medios de transporte. Llegar y salir de la feria en algunos momentos se está convirtiendo en todo un odisea. Quédense que se lo contamos en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Hola, hola, hola. Tengo unas zapatillas de invierno. ¿Invierno? Lleva de la ya de verano, mi alma. Fíjate, tú venías con una idea y al final Paco sabe lo que quiere más que tú, ¿no? Es me aconseja mucho. Bueno, Paco, tú es que vende de maravilla. Es que sí, vamos, yo tendría seis o siete años cuando vendí las primeras zapatillas. No se me ve muy bien, pero aquí se ven unas piernecitas, que aquí estoy yo. Ese niño eres tú, Paco. Este soy yo, que tenía seis añitos, o mejor dicho, cinco. Mi padre, que puso la tienda, que entonces era muy típico las alpargatas. Y aquí está mi hijo, que es el que ya pronto pues tomará el relevo mío. Bueno, ¿cómo son? Paco y su hijo. Es súper agradable. Vamos, yo no vivo ni aquí, vivo un poquito más lejos y vengo solo por la movilidad que tiene y la calidad. Hoy les vamos a mostrar la fórmula de éxito de esta zapatería familiar que lleva ya la friolera de 58 años y será, como siempre, aquí, en Andalucía Directo. Es que es la más pobreza, se come en todos los tiempos. Flan de huevo al baño María, mi receta. También, quiera Dios que le guste. Yo creo que... Son nuestros mayores, son los que han dejado el legado gastronómico. Hoy saboreando dulces recuerdos, ¿dónde? ¡En Andalucía Directo! Después de varias décadas vuelven a las aulas, algunos porque lo necesitan y otros porque realmente les apetece. Oye, y no les va nada mal, ¿eh? Yo no me pensaba que iba a sacar tan buenas notas, vamos. Han empezado a caminar, a aprender, esa es su palanca de motivación. Me quiero sentir realizada, saber algo más, cuando tener más cultura, eso, que todo eso. Una vuelta a las aulas, quizá un poco tardía, pero cargada de mucha motivación y emoción. Quieren verlo, será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. En el programa 6.615, esto es Andalucía Directo, muy buenas tardes, para servirles. Muchas cosas que contarles en este miércoles, que sigue siendo caluroso. Por lo pronto, hoy se cumple un año desde que los vecinos del norte de la provincia de Córdoba, unas 80.000 personas, tuvieron que dejar de beber agua del grifo. Durante ese tiempo, el suministro se ha realizado con camiones cisternas y ya están mar que hartos. Ahí seguimos, sí. Sobre todo, además, porque personas mayores, tienen setenta y tantos años, tú me dirás si pueden venir a hacer esto. Estamos muy resignados, ya nos hemos acostumbrado a esto, por muy malo que sea, y ya está. Y no sabemos cuándo nos va a tocar otra vez. Incluso el agua que tenemos para ducharnos, eso te pica el cuerpo que es chaletela. Hasta para lavar la ropa blanca, si no la lavas con este agua, no sale bien. Nosotros en casa vamos a seguir sin beber la que venga del grifo, por mucho que digan. Es una pesadilla que afecta a los municipios del Valle de los Pedroches y del Guadiato, que parece que está a punto de terminar, ojalá que sea así. Carmen Ramos, parece que muy pronto podrán volver a usar el agua del grifo, al menos para el consumo humano, ¿no es así? Ojalá vamos a cruzar los dedos porque lo llevamos escuchando durante varios días y a ver si realmente se cumple lo que ha dicho Salvador Fuentes. Sigue en el presidente de la Diputación de Córdoba porque se siguen haciendo análisis de ese agua que ha sido imbebible durante todo un año. Andalucía Directo ha visitado el Alto Guadiato, ha visitado los Pedroches en numerosas ocasiones y las quejas eran muchísimas. ¿Por qué no podemos beber agua del grifo? Bien, pues ¿qué ha ocurrido? Que las últimas lluvias han llenado el pantano de Sierra Bollera y este podría dar ya de beber a más de 80.000 habitantes. La felicidad, como puedes imaginarte, aunque todavía no es completa, está a la vuelta de la esquina. Esta tarde a las 8 y media, Unidos por el Agua, ha convocado varias concentraciones y estos son los totales de algunos vecinos. Pues es horroroso, imagínate, todos los días a por agua, tienes que hacer comida, todos los días a por agua, es que tienes que estar todos los días, todos los días, todos los días, tienes que venir a por muchísimas garrafas de agua, porque es que todo es a base de agua. Esta semana dicen, así es verdad, así es verdad, que ya está bien. Si se fía hay gente que no se fía, yo sí me fío porque siempre hemos bebido del grifo, pero hay gente que con esto de que el agua no era potable ya no se fía de que vaya a salir bien tan rápido. La verdad es que me alegro mucho de que podamos tener el agua ya, porque es que la verdad es que es un trastorno. Ahora mismo al principio, cuando venga el agua no me voy a fiar, pero cuando ya pasen unos 15 días o así, empezaremos como estábamos antes. Si nos dan confianza de que el agua es buena y que está tratada y que es posible que no tengamos problemas, pues no sé, no creo que tengamos nosotros problemas. Bueno, habrá que ver ahora si hay algún tipo de reducción en la factura, en el recibo del agua que no han dejado de pagar religiosamente durante todo este tiempo. En todo caso, sea cuando sea, el día en que esto ocurra, en que vuelva el agua potable a los grifos de esas 80.000 almas, Andalucía Directo estará allí para celebrarlo y para contarlo. Hoy volvemos a las aulas, pero con alumnos que por distintas circunstancias no han podido hacerlo antes. Con los centros de educación permanente de adultos en los que se aprende o se recicla la gente desde el punto de vista de la formación. Tienen distintas modalidades e imparten desde eso hasta pruebas de acceso a la universidad. Así lo hemos visto precisamente en Córdoba. Soy Esperanza, tengo 58 años, trabajo como limpiadora en la UCO, en la Universidad de Rabanales y he vuelto a estudiar. He vuelto a la aula, estoy muy contenta y me emociono. Me emociono porque para mí volver a estudiar es muy importante. Me quiero sentir realizada, saber algo más. Hola, ¿qué pasa chicas? Buenas tardes. Madre mía, ¿ahí tenemos el salón o no? Vuelven a las aulas, algunos porque lo necesitan y otros porque realmente les apetece. Oye, y no les va nada mal, ¿eh? Yo no me pensaba que iba a sacar tan buenas notas, vamos. Todavía mismo estoy estudiando, necesito la ESO para poder conseguir un puesto de trabajo. Ética, el estuche de los niños, química por aquí, lengua. Esto es un batiburrillo de asignaturas y un reencuentro de personas mayores de 18 años. Claro que tenemos muchas ganas de aprender y sacando el título, aunque sea tarde. Rafa, eres soldador y te has dado cuenta de que necesitas títulos para seguir optando a tus trabajos. Así es, necesitas ya titulación porque yo tengo mucha experiencia, pero luego a la hora de echar currículum, cambiar de trabajo en otra empresa por una mejora, pues lo que te piden es titulación. Una de las cosas que hago yo es grabarme. Yo me grabo y entonces yo en el trabajo me pongo mis auriculares y estoy diciendo la delección. Es de la única forma que a mí se me quedan las matemáticas, pues las matemáticas los fines de semana. ¿Es complicado refrescar nuevamente la cabeza para estudiar? Bueno, lo primero un poquito, pero luego un poquito a poco y con fuerza de voluntad lo vas refrescando y quien tuvo retuvo, no dicen eso. Y me encanta tu estuche. ¡Qué mono! Yo no falto nunca, que aquí hay personas que faltan porque no pueden a lo mejor. Y yo tengo el día, yo salgo de casa a las nueve de la mañana y nos llevo a casa hasta las diez. Entonces el día que yo falto, el día que no puedo por algo que habría faltado dos veces, nada más, me siento mal. Han empezado a caminar, a aprender. Esa es su palanca de motivación. El Instituto Provincial de Educación Permanente de Córdoba ha sido el salvavidas, sobre todo educativo, de muchísimas personas adultas. Llevamos 40 años impartiendo clase de forma especializada a personas adultas y en modalidades muy diversas. Mario, te veo que no levantas la cabeza de la libreta. Estoy muy atento, además es una de las asignaturas que más me gustan y que he retomado aquí en la ESPA. Son súper agradecidos. Como alumno es posiblemente, el trabajo con adultos es uno de los trabajos más agradecidos para un profesor. Te emociona trabajar con ellos. Yo soy limpiadora, pero ahora quiero cambiar. Entonces al cambiar pues quiero y necesito otro estudio. Yo no me siento una profesora con ellos, yo me siento una aprendiz, porque a mí me dan lesiones de vida todos los días. Te levantas por la mañana, te arreglas, te vienes a clase, conoces a gente y luego te vas a trabajar. Entonces yo me siento mejor así. Perdona. Pues de los mayores que aprenden a los mayores que enseñan. Y de Córdoba vamos al poniente de Almería, a Adra, donde ahí sí, los mayores de su residencia y los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, se han puesto manos a la obra y han escrito un libro con recetas de dulces tradicionales que les ayudan a recordar sabores. Y de eso se trata. Ahí también tiene efecto la memoria. Las torrijas se pueden comer en el reyuto, en la merienda y en la celda. Bueno, las dos sois hijas de Carmen, que ha plasmado su receta de torrijas, como son las torrijas de la mami. De lo mejor, de lo mejor. Muy buena. Se mera mucho. Se pone el azúcar, se echa la leche, un poquito de canela y un poquito de licor, el que se tenga en la casa. Y más para la Semana Santa. ¿Para la Semana Santa también hace más el cuate? Con bacalao. ¿Con bacalao? ¿Le gusta el bacalao con mermelada de tomate? Oye, eso ya es de cocina de autor, cocina moderna. Buenísimo. A mí me gusta mucho el tomate con bacalao, para Semana Santa o cualquier día. ¿Tú has hecho mermelada de tomate? He hecho bastante y ahora para Semana Santa he hecho más. Emilio, tú eres profesor de la Escuela de Hostelería de Almería. ¿Qué te parece las pinches y los pinches que tienes hoy? Maravilloso, tenemos hoy pinches de lujo. Vamos, son nuestros mayores, son los que han dejado el legado gastronómico más importante que podemos encontrar hoy en día los cocineros actuales. Entonces no entenderíamos la gastronomía ni entenderíamos mucha evolución de esa gastronomía si no fuera por ello. El huevo, leche, azúcar y al baño María con el molde. Primero se hace el caramelo. Sexta edición de la Semana del Mayor, organizada por el Ayuntamiento de Álvarez, Iglesias y Filiales. Y lo que queremos rendir es un homenaje a nuestros usuarios y a nuestras usuarias. Para ello hemos hecho esta dulce iniciativa con 28 voluntarios y lo que se trata es de recetas que han hecho ellos, sus postres, con la ayuda de nuestros auxiliares. ¿Y qué le parece a usted que ya esté plasmado en el libro? El libro es divino. Es divino, es triunfoso. Estoy muy riosa de venderle. Porque en mi pueblo, en mi... ¿Y su receta? Esa. También quiero a Dios que le guste. Pues muy bien, con mi suaya Isabel, que ha hecho las recetas de buñón, no hay dulce. Porque le echamos harina, huevo, leche o naranja. ¿Y por qué se come este tipo de elaboración en Semana Santa? Pues yo no lo sé, porque llama mucho la atención y nos gusta mucho. ¿Y por qué le dice usted el arroz con leche? Porque es que el arroz con leche se come en todos los tiempos. A la persona que le gusta el arroz con leche se lo puede comer en todos los tiempos, que es muy linda. De esta forma, usuarios y usuarias del servicio de ayuda a domicilio y de la residencia de Adra saborean dulces recuerdos a través de recetas de postres que han ido pasando de generación en generación. Bueno, pues ahora sí, vamos a la feria, pero comenzamos con una llamada de atención seria, muy seria, porque la policía ha detectado el uso de un analgésico como droga que potencia los efectos del alcohol. Se trata de una sustancia que se vende sin recetas, en las farmacias, y atentos porque es la policía de Sevilla la que está avisando de que esto está ocurriendo. Fati Pizarro, porque hay gente que le echa este producto, que es como decimos, se compra en la farmacia totalmente de manera libre, sin recetas ninguna, y le echa ese producto a las bebidas alcohólicas. Imagínense lo que puede suponer esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Pues sí, no, de hecho así es. Se trata de una sustancia vendida en spray que se usa como anestésico local para paliar el dolor. ¿Y cuál es el problema de hecho? Pues que si se mezcla con alcohol puede llegar a tener consecuencias muy nocivas para la salud. Una unidad de la policía local de Sevilla ha detectado esta práctica por inhalación entre jóvenes que hacían botellón en la feria de abril y advierten de su peligrosidad. Hemos estado con Ignacio Flores, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla. Pues lo pedimos, también haremos un esfuerzo del equipo de comunicación del Ayuntamiento para darle publicidad a este tema e intentar, pues bueno, evitarlo. Lo que pasa que, bueno, a veces si hay en el mercado negro como se dice habitualmente, gente vendiéndolo, pero bueno, vamos a insistir, vamos a hacer todo lo posible, tanto Policía Nacional como local que han dispuesto dispositivos para atajarlo todo lo que se pueda. De todas maneras, luego se lo explicamos con más tranquilidad para que sepan ustedes a qué atenderse dentro de unos minutos. Pero antes les vamos a contar sobre el altercado que un grupo de jóvenes ha protagonizado en las últimas horas en la feria. Una pelea multitudinaria en la calle Manuel Jiménez Chicuelo, en la que se lanzaron objetos, sillas, botellas, en fin. Un amplio dispositivo policial desplegado en la feria ha impedido que esta reyerta haya ido mal. No ha trascendido si ha habido heridos, sea como sea. Ayer se registraron la mitad de incidentes que el mismo día del pasado año en la feria. Y la gente con calor, con precios caros o como sea, sigue disfrutando de la feria. Bueno, pese a la calor, la manzanilla nos ayuda, pero disfrutando siempre. A la feria disfrutar, compartir momentos con los amigos, que hay muchos que solo nos vemos de feria en feria. Tanta gente guapa, arreglada, con tantas flores, los caballos tan arreglados, la verdad es una gozada. Nos tomamos unos rebujitos, compartimos con nuestros amigos y la verdad es que es una fecha que nosotros estamos esperando siempre. Y donde hay tantísima gente este año más, el transporte es un problema para la ida y para la vuelta. Hay colas tremendas, se han hecho famosas las del día del pescaíto para ir a la feria. Así estaba el metro en Ciudad Expo el día del pescaíto. El ayuntamiento calcula que en las dos primeras jornadas hubo 19.000 personas más que el año pasado. El domingo el metro batió su récord con 159.000 viajeros. Problemas de movilidad que también se han dado al querer salir de la feria y pillar un taxi. Tienes que despreocupar del coche, vienes tranquilamente y luego sabes que siempre van pasando. Tienes que tener un poquito de paciencia, pero al final siempre lo coges y siempre llegas bien. Lo que está pasando realmente no lo sé, no sé si es falta de seguridad, si es falta de más metros, si es falta más... no sé, algo deberían de hacer. Que los metros no están preparados para tanta cantidad de gente. Que hay mucho tráfico porque vivo muy lejos y porque dependemos de esto, de las colas que hay que llevamos mucho tiempo esperando. Esta es la cola a las ocho de la tarde para ir a la feria. Bueno, es que no se ve el final. El sábado del pescaíto fue caótico. ¿A qué hora intentasteis acceder a la feria? ¿A qué hora fuisteis? Es verdad que nos dejamos un poco ir y vinimos a las nueve, que es hora punta. Y habíamos quedado, no mucho más tarde, pero igualmente tardamos más de una hora y media. Y cuando uno llega a la puerta del metro y ve esa cola de gente que rodea la parada, ¿qué piensa? Pues suda mucho y empieza a buscar la cabeza a funcionar rápido, a buscar alternativas. El domingo tuvimos que esperar. El domingo sí, había una cola que daba la vuelta al metro. ¿Cuándo lo pasa uno peor, a la ida o a la vuelta? A la vuelta. ¿Está siendo difícil este año mucha gente? Sí, lo estamos notando. No sabemos por qué, pero estamos notando que hay mucha gente en la feria. ¿Y lo pedimos allí? A lo mejor hay que hacer una parada de taxi, por favor. ¿Estos días qué servicio estáis teniendo? Bueno, como bien sabes, tenemos nueve días con horario ininterrumpido y en las franjas de hora punta estamos saliendo con todo, salimos con 20 unidades. ¿Cuáles son esos momentos más conflictivos, más difíciles? Bien, pues sabemos cuando la gente va, que se dirige hacia la feria, hay un momento en que ya la gente que está en la feria vuelve, pero hay gente que todavía va a la feria y luego ya al final del día en el que todo el mundo vuelve. El sábado del pescaíto, este miércoles festivo, los fuegos, esos momentos son complicados y hay que estar alerta porque se produce en un tiempo muy breve y todo el mundo va y todo el mundo viene. Estamos viendo grandes colas. Claro, pero es que eso es lógico. Nosotros pedimos perdón a nuestros viajeros, pero es comprensible que esos niveles de demanda, lo único que podemos hacer es controlarlos de forma que garanticemos siempre la seguridad. ¿Para esperar poco tiempo en la cola hay que venir tempranito o cuál es el consejo? Bueno, yo creo que para esperar tempranito. ¿A qué hora te sueles ir tú al ferial? Pues hay veces que a las 11. Esto es tener suerte porque te digo yo que esto se llena, ¿verdad? Por supuesto que sí. La feria siempre se llena. A la hora que tú quieras siempre va a estar llena. Pero bueno, uno coge sitio, si no se hace sitio entre tanto vestido. Bueno, y si no, también se va de pie. Esta feria es horrorosa. Mucha gente. Yo no la he conocido nunca. Y tengo 80 años. Nunca he conocido la feria como está ahora. Nunca. Difícil de llegar, ¿eh? Difícil, dificilísimo. Nosotros llevamos hora y media desde Montequinto hasta aquí. ¿Qué hora no es punta en la feria de Sevilla? Esto es una alegría. Es una alegría porque, como bien dice, estamos con hora punta prácticamente todo el tiempo. Es cierto que hay momentos más especiales. De 5 a 6 de la mañana es la hora más punta de todas las puntas. Un amplio dispositivo con muchísimos vehículos y a todas horas prácticamente. Sí. Solo este dispositivo va a ofrecer más de 400.000 plazas a lo largo de toda la semana. Pero aún así también estamos viendo muchas colas, gente un poquito desesperada para llegar a la feria. Está siendo difícil. Bueno, excepto esos momentos punta, ¿no? En la noche del pescadito que todos queremos estar al mismo tiempo. La verdad es que en Tuzán estamos teniendo mucha fluidez. En eso emplazo también a los viajeros que nos planifiquemos. Si no queremos hacer cola, que va a ir rápida, adelantemos, no. Yo creo que es importante. Que no hay que desesperarse, eso sí. Y no perder la paciencia. Y ya está, que para eso estamos en feria. Bueno, pues ahí están las cosas. Ya veremos qué pasa hoy en este día de fiesta. Donde suponemos hay aún más gente en el real de la feria. Se lo vamos a preguntar a Fati Pizarro, que se encuentra en directo precisamente en una de esas casetas. Fati, ¿cómo está la cosa hoy? ¿Cómo lo ves? Modesto, buenas tardes. Pues mira, la cosa está festiva, con mucho colorido y con mucho arte. Estamos en una de las casetas del real de la feria de abril. Una caseta que se estrena este año y que es de Enrique Tomás, que también lo vamos a saludar enseguida ahora mismo. Y fíjate, el ambientazo que hay aquí. También hay algún famoso por aquí, algunas celebrities en que yo sé que en casa estamos muy pendientes de ver que se encuentren por la feria de abril. Tenemos música en directo también, jamoncito y mucho, mucho arte para disfrutar de esta tarde de miércoles de feria Modesto. Y mira, voy a ir charlando por aquí con algunas personas que se encuentran. Por ejemplo, tengo por aquí a Emilio Sánchez Vicario, que ya ha soltado la raqueta de tenis y que se ha venido a la feria de Sevilla. Emilio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos viviendo la feria? Pues acabo de llegar y aquí ya asustado. ¿Asustado por qué? ¿De lo bien que te lo ibas a pasar? Sí, del calor, de la gente, de la energía, del cariño de Enrique que me ha invitado. Yo lo conocí porque escribió en su libro que yo había sido una motivación para él. Y le llamé cuando lo leí y le dije, entonces ya somos colegas. ¿Cómo se disfruta la feria de Sevilla un miércoles como hoy? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues mira, la gente bailando, todo el mundo contento, tomando rebujito. Pues a seguir disfrutando, Emilio. Mira, que tenemos también por aquí al gerente de esta caseta. Me voy a colar, Enrique Tomás. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, qué ambientazo has montado en esta primera caseta tuya, Enrique. Bueno, más que mía, no. Estás de mi amigo Miguel Ángel y yo estoy aquí pues haciendo y ayudándole también todo lo que puedo. Jamoncito que no falte también. A ver, jamón hasta en la sopa, eso es lo que dice la carta. Eso es, eso es. Y música en directo y amigos como Raquel Revuelta, que está aquí también. Hombre, ella no puede faltar a una feria que estamos en nuestra tierra. Raquel, muy buenas tardes. Por supuesto, y vosotros tampoco podéis faltar, ¿no? Tampoco, y contigo. Llevando estas imágenes ahí a todos los lugares, a todos los rincones. Raquel, ¿qué destacas de este miércoles de feria festivo en Sevilla? Que está a rebosar de gente, queriendo disfrutar. A rebosar de gente y afortunadamente no hace tantísimo calor. Aunque hubiéramos agradecido un poquito menos. Pero bueno, aquí para los que vienen de fuera les viene muy bien que no haya el calor de estos días atrás, ¿no? Tú haces siempre un poco de embajadora, ¿no? Para toda aquella gente que no conoce la feria de abril. Hombre, yo tuve una relación profesional con Enrique ya desde que lo buscamos para Simoz. Y yo creo que gracias a eso él ha entendido que tiene que estar aquí en la feria también, ¿no? Y por supuesto embajadora, embajadora de todo lo que suena a Sevilla y a mi tierra, ¿no? Oye, Raquel, estamos a miércoles. Quedan días todavía. ¿Vas a seguir viniendo o qué? Estoy ya, creo que estoy al límite ya. La voz no me funciona. Se le nota, se le nota. Los pies no me obedecen. No sé yo. Estoy ahí, ahí, ahí. Oye, Fatih. Las voces. Emilio todavía tiene la voz clarita. No has cantado mucho todavía, ¿no, Emilio? Bueno, estoy muy afónico, pero ahí voy, ahí voy. Fatih, tienes ahí delante de ti a Juan Luis Ebrean, uno de los periodistas más famosos de este país. No sé si lo ves. Ahí sentado de espalda, delante de ti, con gafas oscuras. Delante de ti. Ahí lo tienes. Aquí lo veo, sí, señor. Aquí está. A ver si lo podemos coger, que está saludando. Vamos a ver. A ver qué le parece la feria. Buenas tardes para Andalucía Directo, Juan Luis. Modesto Barragán, te manda un saludo. ¿Cómo vive la feria? Fantástica, como siempre. Me encanta la feria. Y a mi mujer más. La mujer más que él. Disfrutando con amigos, ¿no? Disfrutando con amigos. Con amigos, con Enrique Tomás, que es muy amigo y que es admirable lo que está haciendo. Por España, por la gastronomía española, por Andalucía y por Cataluña. Pues nada, pues disfrutando también Juan Luis, que no nos enteramos muy bien, Modesto, porque tenemos música directo. Es lógico, es lógico. Y ya te digo, un grupo aquí de amigos y de familia. Y disfrutando, deseando de vivir este miércoles de feria. Aquí sí que hace calor, aquí dentro de esta caseta. Pero mira, así se vive. A ver, sácame la cámara a la calle, que vea un poquito el ambiente en la calle, cómo está a esta hora. Sácame la cámara un poquito a la calle, Fati. Para que vea un poquito el ambiente. Vamos para allá, vamos para allá. A las seis y media de la tarde prácticamente, a punto de dar ya. Y vean ustedes cómo está el ferial. Mucho calor, sobre todo esto en las casetas. Y vean ustedes cómo están algunos de los protagonistas con los que ha contactado Fati Pizarro. Bueno, estaremos ahí más adelante. Tenemos más cosas que ofrecerles. Hablaremos de moda flamenca en un instante. Continuamos. ¿Qué tal la mañana, cariño? Pues nada, venimos a por cuchillitas y por cepillo de dientes. Venga, aquí está. Ahí tenéis las cuchillas. Las que tú te llevas son estas, Merchant. Vale. Cada cinco veces tiene que cambiar el cabezal de la máquina de afectar. Por ejemplo, cuchillas. ¿Se cambian habitualmente? Hombre, claro, la cuchilla es una cosa que cuando no apuras te tienen que cambiar, no tienen más remedio. El cepillo de dientes. Cepillo de dientes lo aguantan hasta que ya están abiertos por completo, claro. Yo lo cambio bastante, casi mes y medio aprovecho para cambiar porque me los cargo, vamos. Eso, máximo dos meses. ¿Cada cuánto los cambia, Juanita? Yo, pronto, todos los meses o quince días cuando voy a casa de Ana, que estáis muy cerquitas, me traigo un cepillo y ya está. Hoy les invitamos a que pongan su baño a examen. ¿Cada cuánto tiempo cambian el cepillo de dientes o la esponja con la que se duchan? Pues enseguida les vamos a dar las recomendaciones y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Pero mientras tanto nos vamos a la campiña este, Guadajoz de Córdoba, donde Carmen Ramos disfruta. ¿Y de qué manera? Esto parece un plano de una película de época. Y es tu cuerpo una escultura que a mí el sueño me ha quitado. Anda ahí, mira qué bien. Y un aplausito, un aplausito. Mira qué bonita reunión tengo en Castro del Río, un pueblo precioso que ama la madera de olivo, el encaje de bolillos, los bolillos. Y estos artesanos declarados de, bueno, zona de interés artesanal, ¿verdad? Aquí tengo a Mariano, que es el presidente, Mariano. Hola, ¿qué tal? Dilo tú bien que yo lo he dicho mal, zona de interés artesanal. Ahí está, lo he dicho igual. ¿Qué estás haciendo? Madera de olivo. Estoy trabajando la madera de olivo, intentando sacar una silla. Mira, te voy a dar una sola curiosidad. Esto es un avance breve. Lo puedo decir, ¿verdad, Mariano? Sí, sí, sí. Mira, todos estos nombres que hay aquí que son de mujer. Claro. ¿Quiénes son? No sé. Sí que lo sabe. Dilo, dilo. No sé, no sé. Eran sus antiguas novias y las ha ido grabando una a una. Toma ya. Luego me quedo con Pedro. Los atreves. José, que está trabajando la Enea, con esas mujeres del encaje de bolillos. Esto es maravilloso. Pedro, sigue cantando, que luego repetimos. Anda, por Dios, pero si lo mío está ya. Vámonos. A ver cómo es el flamenco. Mira, te voy a cantar otro fandanguito, venga. Te quiero y en su lengua las flores van murmurando un te quiero. Y el sol la lleno de amor, y van mirando hacia el cielo, ofreciendo sus olores. Estampa muy bonita lo que nos llega desde esta parte de Córdoba, en la que manda la artesanía y la silla de Enea, que hoy van a ser protagonistas de nuestro programa. Saben ustedes que nosotros aquí tenemos silla de Enea, que yo la utilizo todos los veranos junto con el botijo. Y este año ya se acerca el momento. Vamos a Málaga a visitar una antigua zapatería. Lleva solo 56 años vendiendo alpargatas y zapatos, estos aquí. Versión 1 y versión 2 de Picapiedra. Fabricadas en La Rioja, fabricadas en Albacete, producto español como debe ser. Así difícil decidirse, ¿no? Sí, es difícil. Tengo hasta el cojín en la casa de los Picapiedra. Se nota que Paco te conoce bien. A ver, ¿tú eres clienta de toda la vida? De toda la vida, desde pequeñita. Mis padres me traían aquí. Yo tendría 6 o 7 años cuando vendí las primeras zapatillas. Y habéis resistido pandemia y habéis resistido competencia complicada. Sí, pero bueno. Lo bueno que tienen los barrios es que tenemos una clientela fiel y permanente. O sea, yo ningún año voy a vender mucho más que el anterior, pero tampoco mucho menos. Tuviste muy buen maestro, ¿no? ¿Por qué esta zapatería quién la empezó? Mi padre, en el año 1966, pero que la puso con 58 años. Ese niño eres tú, Paco. Este soy yo, que tenía 6 añitos. O mejor dicho, 5. ¿Y tu padre? Mi padre, que puso la tienda, que entonces era muy típico las alpargatas. Y aquí está mi hijo, que es el que ya pronto pues tomará el relevo mío. A mucha presión, imagino, mantener el nivel tan alto, ¿no? Correcto. Al final es una facilidad y a la vez una presión el tener la herencia que te deja. ¿Ya soy la única zapatería que queda aquí antigua, que está aguantando cuando los demás cierran? Sí, en la zona al final, en los barrios también colgados antes, pasa lo mismo. Están cerrando por todos los barrios y que así la mayoría es por eso. Por el tema de no tener heredero a poder continuar el negocio familiar. ¿Y tú también venías de chica? También, también. No me digas. También, también como del barrio. A sentarte aquí encima, ¿no? A sentarme y a ponerme unos zapatitos. Y en esas sillas que tienen un siglo, me han dicho. Un siglo, de verdad que sí. Bueno, ¿cómo son? Paco y su hijo. Bueno, es súper agradable. Vamos, yo no vivo ni aquí, vivo un poquito más lejos y vengo solo por la movilidad que tiene y la calidad. Hola, Paco. ¿Qué me cuentas? Pues quería una zapatilla de deporte. 43 euritos. Vale, esta tarde me llevo y se lo pago. Vale, pues entonces yo te lo apunto en el libro. Sí, apúntamelo. Pero eso, ¿cómo es? O sea, aquí todavía se fía. Todavía, todavía. Sí, sí, sí. Reliquia histórica, totalmente. Porque además, ya digo, ya la verdad es que aquí no queda prácticamente nadie. Y todo el mundo sale a su cuenta, ¿no? Sí. Desde 1966, calfando generaciones. Y aquí están los nombres de todas las clientas de mi padre, del libro antiguo. ¿Y ellas qué dicen de ver su nombre aquí en la bolsa? Pues se emocionan mucho, porque además a muchas se les ha dado ya a las hijas, porque las madres no están, incluso abuelas. Que este era el fichero que tenía mi padre. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos años tienen esas páginas? Unos 50 y fijaros dónde los copiaba. Aprovechaba las carteleras de los cines, que era un papel más duro que el papel normal. ¿Qué más ponías? Por el apellido y ponía el número de páginas que tenían en el libro. Perdona, ¿qué te estás llevando? Pues unos zapatitos para hacer camino. ¿El camino de qué camino? El camino de Rocío. No me digas, ¿pero qué zapato es este? Pues mira, un zapato muy antiguo. Es cómodo, se supone. Bueno, yo personalmente lo veo un poco duro. ¿Has venido expresamente a esta zapatería a buscarlo? Para una amiga que vive en Canarias, que me lo ha encargado. He venido aquí a buscarlo porque sé que los hay, mis amigos se lo han llevado. Además, el agrado de ellos son, vamos, son un primor. La verdad que sí. Yo llevo muchos años, porque yo he trabajado aquí en un colegio y los conozco por ellos. La zapatilla está en casa, maravillosa, súper cómoda, buenísima. Y nada, zapato español, que es lo que hay que gastar. Magnífico el sitio, me encanta. Soy muy fan de este tipo de establecimientos. Bueno, volvemos a Casto del Río para seguir aprendiendo, rescatando oficios como el de artesano de la madera y encajes que salen de estas manos borilleras de las mujeres de nuestra tierra. Encaja de bolillo lo que han tenido que hacer todas estas personas, estos vecinos, para poder estar hoy aquí, que las he sacado de una clase de macramé. Hay que ver cuánta técnica, mira que Andalucía Directo no nos cansamos de recorrer pueblos, provincias y ver cómo se trabaja este arte que ellas se empeñan en seguir manteniendo. El relevo generacional, nos decía Juani, que es la presidenta de una asociación cuyo nombre va a decir ella para yo no meter la pata. De asociación de bolillo Villa de Castro del Río. ¿Está asegurado el relevo generacional? ¿No está asegurado? Muy asegurado no está, porque ya los niños, no hay muchos niños, no entran muchos niños. Pero vamos, todavía son jóvenes los participantes. Aquí se hace de todo, pues desde liga para una novia, ver la liga de la novia. ¿Quién la tiene en la liga? Mira, este es el abanico, ¿eh? ¿Ves cómo está decorado el abanico? Esta es una liga que se pondría la novia en la pierna. En la pierna, claro. Pero eso se sigue estilando todavía. Sí, claro. Tú pregúntale a todas las novias, verá cómo llevan su liga. Ah, cómo no me he casado, no tengo ni idea. ¿Y el pañuelo? También, claro. El pañuelo para coger el ramo de flores. Sí, se le pone al ramo por debajo para que se vean los picos de encaje. Y si el de encaje de bolillo, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque es algo nuestro. Es lo que hay tradicional. Mira el macramé, vamos a venirnos para acá. Tengo aquí a mis artesanos de la madera, en esta zona de interés artesanal, que hace también una pedazo de feria y saca todos los productos al mundo. Ellos trabajan la madera y esta mujer trabaja el macramé. ¿El macramé qué es? Pues un hilo y nuditos. Otra técnica que también está muy de moda, ¿no? Nuditos, nuditos, a nuditos, venga, nuditos. Ay, pero es buenísimo, ¿eh? Qué bonito. Yéndonos a la madera, tengo a Mariano, que es el presidente de la Asociación de Artesanos de la Madera de Olivo de Castro del Río. Tengo a Pedro aquí también a mi lado. Pedro, vamos a decir la gente famosa y guapa que se ha sentado en una silla, como la que me he sentado yo al principio del directo, venga. Ahora no me digas, no lo puedo decir, es un secreto. No, ¿quién? Que hay muchísimos artistas que tienen la mecedora. Bueno, pero ¿quién se ha llevado una mecedora de tu tienda? ¿Con qué nombre? A ver. Si es que no se puede decir, porque dice... ¿Alguno? Mucha gente, mucha gente y además, y buena gente y artistas muy conocidos. Mira, uno de los últimos, el barrio. ¿El barrio tiene tu silla? Tiene una mecedora. Tiene un videoclip, creo que sacó la mecedora. Además que nos daba las gracias y salía allí con su mecedora. Y eso que sea de Castro del Río, uno le pone bien ancho, ¿verdad? Es que esto no lo hacen en ningún lado, que esto no se lo digamos nosotros. No se hace en ningún sitio. Los muebles de Olivo no lo hacen nada más que aquí. Muebles, ¿eh? Hay sitio por ahí que hace algún souvenir, pero... Hecho como está haciendo Mariano ahí. Mariano, oye que Pedro se enfadó conmigo porque en uno de los últimos reportajes lo voy a decir. Claro, la madera que suelta, pues viruta. Había una cinta por ahí de cassette que estaba enterrada en la viruta y se me ocurrió soplarla. Y ese ha sido su mejor publicidad. Y eso es lo mejor de todo. Todo el mundo decía, macho, ¿cómo él ha sacado a esa mujer tanto polvo? ¿Cómo había tanto polvo? Ay, me encanta. ¿Qué digo? Si es que el olivo suelta mucho polvo. Mal. Y así salen de bonitas las cosas, las artesanías. Aquí tengo a José. A José lo hemos conocido siempre sentado en el suelo, hijo mío. Esta artesanía está tirada por los sueldos. Las manos que tiene, siempre quiero que las enseñe. Por favor, a cámara, enseña esas manos porque de los juncos, mira, mira qué manos, la rudeza de esas manos. Ya me ha salido un callo aquí, ¿verdad? Verás que le ha aguantado el callito, ¿eh? Son muchos años. Son 38 años. 38 años. ¿De dónde es el junco este que coge? Este es un coge de la vera del Guadalquiví, pero nace en cualquier río, arroyo, en humedales. Pues qué bonito que haya llovido tanto, ¿verdad? Es una planta acuática, sí. Lo tengo que dejar, pero te voy a dejar a los andaluces con esa imagen bonita de ver cómo trabajas. Vale, muchas gracias. Gracias a los artesanos de la madera de olivo, del bolillo, del macramé, de todo. Cuánto arte hay en nuestra tierra. Un abrazo para toda esa buena gente castrense de esta parte de Córdoba donde se hacen sillas de NEA, muchas de las cuales disfrutamos en nuestras fiestas, en nuestras ferias, como esta que se está luciendo en estos momentos en el Real de la Feria de Abril de Sevilla, ¿verdad, Fatih? Pues Simo, de hecho, hola de nuevo. Mira, yo me encontré por aquí una sillita de NEA, que es tan propia de nuestra tierra, como de Córdoba, como decíais. Y estaba aquí descansando un poquito al cuerpo, porque tú sabes, en el Real se hacen kilómetros, ¿eh? Sobre todo si una quiere mostrar y disfrutar de todas las maravillas que hay en todas las calles de las ferias. Así que mira, me he encontrado la sillita y digo, me voy a quedar aquí un poquito. Pero es que me he encontrado a una familia que queremos mucho en Andalucía, que además son unas artistas, artista la madre y artista en las hijas, que han continuado con la tradición de Aurora Gaviño, que la tengo aquí junto con sus hijas Aurora y Victoria también. Buenas tardes. Buenas tardes. Aurora, miércoles de Feria Radiante y qué bien acompañada te veo y por aquí también. Es maravilloso, con mis dos niñas, mis hijos, mis mejores amigos, estoy encantada. ¿Cómo estáis viviendo este miércoles? Cuéntame, ¿habéis venido a la feria en Coche y Caballo? Sí, desde la tienda que nos hemos vestido y hemos venido para acá y hemos estado de caseta en caseta y lo que es la feria, ¿no? Tú sabes. Tú y Aurora, le decía yo a Modesto que qué buena herencia te has buscado con estas dos hijas guapísimas además y que lo llevan en la sangre, aunque han aprendido mucho de su madre también, ¿eh? Sí, bueno, desde pequeña ya durmiendo debajo de la mesa con las telas, imagínate. Y ahora encima tengo una economista y una diseñadora y yo doy el visto, el visto y todo está maravilloso. Porque sus hijas Modesto han cogido el relevo de su tienda y de toda la costura y de estos maravillosos trajes que, por cierto, yo hoy vengo vestida de Aurora también junto con todas ellas. Espero, Aurora, estar haciéndolo y luciéndolo bien, ¿eh? Espero, espero, mira. Mira, mira, mira. Me ha venido, venido. Me ha estado de vuelta. Lanzar de las mariposas, así se llama la colección. Mira. Estamos hablando, Modesto, de una colección que se va a presentar además este año en Simov, ¿verdad, Aurora? Se ha presentado, se ha presentado en Simov. Y nosotras llevamos todos trajes de colección, pero bueno, también he sabido que, por ejemplo, nuestras amigas llevan trajes Cristina con su traje rosa que es de 2005 de la colección Flower Power. Marta lleva un traje que es de 2014 y si los veis están intactos y llevan poniéndoselo muchísimo tiempo. Nosotras luchamos por eso, por trajes de buena calidad que duren año tras año y no hay por qué estrenar. Solo se ha hecho uno este año, pero es de la colección Alma. De 2004. O sea, es un azul marino. Una colección súper antigua y yo llevo enamorada de este vestido muchísimo tiempo y le dije, mamá, yo este año quiero hacerme este. Quiero verlo, que se den la vuelta para verlo, por favor. Y estoy súper contento. Que se separen, se den la vuelta, que se bajen las del carruaje. Vamos a verlo bien este vestido azul marino, mira lo. Modesto, es que son una maravilla, ¿eh? Las del carruaje es que tienen un poco de problema para bajarse porque los trajes, la verdad que bueno, que van entalladitos y entonces pues por eso las hemos puesto aquí lo mejor colocaditas posible para que tú las veas. ¿Y a ti? Te decíamos de esto, que esta colección que se ha presentado en Simoff, el danzar de las mariposas, mira, aquí lo lleva Aurora de hecho. Ay, qué bonito. ¿Qué representa esta colección? A ver, contadme, ¿qué queréis contar? Bueno, para nosotros las mariposas tenemos significado, siempre, la verdad que buscamos mucho significado en todo. Y la mariposa fue como un encuentro de como la mariposa blanca, de ese ser espiritual que viene a verte. Y para nosotras como es una firma, que en verdad mi madre fue la que empezó la firma, pero mi abuela fue la que le ayudó a formar todo esto. Para eso es algo muy familiar. Entonces es como un homenaje a nuestra saga, a nuestra familia. La mariposa es como si te guiara, ¿no? Podemos ver esos trajes por detrás. Como si te dijera que estás haciéndolo bien. Y tiene muchísimo significado. Nuestra colección en todas tiene mucha alma, mucho significado, mucha documentación, mucho amor. Vamos a darnos una vueltecita a todas, chicas, porque Modesto quiere ver esto maravilla de trajes por detrás. Claro, quiero ver más que escuchar, quiero ver más que escuchar. Y a ti también te quiero ver. Plagiado, plagiado de detalles. Mira, yo me doy una vueltecita aquí para ti, ahora mismo. Qué bonito, qué bonito. Yo no tengo tanto arte como ella, pero bueno. ¿Cómo que no? Yo estoy encantada, ¿eh? Con este que me han dejado blanco. Me encanta, me encanta. Victoria, entre tanto trabajo, que yo sé que ellas no salen del taller, llevan, bueno, lleváis meses. ¿Os da tiempo a disfrutar de la feria en familia y entre amigos? Bueno, yo llevo aquí desde el sábado. Salí de la tienda y me vine directa. Y desde ahí no he parado. No he parado, no he parado, lo llevas la sangre. La feria me da vida. Llamas a encontrarte diseños tuyos. La gente vestida de flamenca. Dímelo, dímelo. Mira, acércate a él. Detrás de ti hay un señor con un traje impecablemente blanco, pulquérrimo, que me está llamando la atención. Acércate a él, que quiero verle el pañuelo que lleva. A ver si se puede poner de pie, porque lo veo impoluto, ¿eh? A ver si podemos hablar con él. Venga, mira. José Antonio, ponte de pie que viene un mono. Sí, señor, que te quieren ver pañuelo. Míralo, míralo él. Ahí está, José Antonio Leo. Por esto tienes que venirte un día, no tanto trabajo. Un saludo a toda Andalucía. Enséñame el pañuelo. Dile que me enseñe el pañuelo. Pues, Modesto, señale el pañuelo que a Modesto es muy de pañuelo. A ver cómo es. Que le ha dado envidia, hombre. Es un coche antiguo, mira. Un poquito pintar, rollo años 20, ¿eh? Un coche de carreras antiguo. Está bien. Muy bonito. Esa, pues disfrutarlo, ¿eh? Como los antiguos coches de caballo. Ahí está. Si lo que tienes que hacer es venirte, no preguntar tanto, Modesto. Es verdad, yo he hecho la razón. Soy un cotille. Que siga su pasión coche de caballo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pa' todos los días. Gracias como cada año. Fati, está guapísima, ¿eh? A disfrutarlo, a disfrutarlo. Nosotros vamos a seguir haciendo, disfrutar. Volvemos a la feria más tarde, ¿eh? Con Fati. Tenemos que ir a otro sitio todavía. Pero vamos a Nerja. No es mal lugar tampoco. Al Balcón de Europa, aquí en la provincia de Málaga. Desde hoy, desde donde hoy vamos a cocinar. A ver qué nos tiene preparada nuestra compañera para esta tarde. Qué bonito el sitio, ¿eh? Qué estampa. Buenas tardes, Modesto. Buenas tardes, Cristina. Espectacular este Balcón de Europa con esa vista al mar y a los acantilados. Se está divinamente, hace una temperatura perfecta. Y yo estoy muy bien acompañada aquí porque tengo a mi lado a Antonio, a otro Antonio. Y bueno, a Antonio y Daniel. Y fíjate, todo lo que tenemos por delante. Un bodegón de pescado de calidad. El bueno, ¿qué vamos a cocinar, Daniel? Pues hoy vamos a cocinar una merluza en salsa de mejillones. Todo fresquito y todo muy rico, la verdad. Es dulce en salsa de mejillones al oloroso malagueño, ¿no? Al vino de Málaga, correcto. En este restaurante que tiene ya más de medio siglo de historia y que me han chivado por aquí, que hasta se rodó una escena de la mítica serie que se grabó en esta, ¿no? Correcto, la de verano azul. Correcto, correcto. Bueno, cuéntame paso a paso porque yo no soy muy ducha en la cocina, entonces, a ver. En principio es un sofritito de ajo y cebolla bien picadita. Una vez que esté ya pochado todo, pues le añadimos el jugo de los mejillones que están hechos previamente al vapor y un poquito de vino de la zona de Málaga. O sea, ese refrito, previamente se han cocido los mejillones, se han limpiado bien. Se han limpiado bien, se han quitado todas las cositas, eso, y después el vino de Málaga. Esta receta la podemos hacer en casa. Lo que es más complicado es limpiar bien esa merluza, pero bueno, aquí tenemos a Antonio que tiene muchísima experiencia. ¿Cuántos años llevas tú ya, Antonio, limpiando merluza así? Pues llevamos sobre unos 10 añitos, más o menos, limpiando merluzitas y limpiando más tipos de variedad de pescado, como luinas, doradas, en fin, tocamos varios tipos de pescado. Y tú me dices que te meten estas aguas tan maravillosas que tenemos y que se encuentran, por ejemplo, caramares como este. Correcto, aquí al lado tenemos calamares muy buenos y de nacionales, y se pescan con palangre muy bien. Y la verdad que está muy rico. El producto es la calidad en este restaurante, ya vemos cómo se está pochando la cebolla y el ajito, y qué rico como huele. Con el jugo de los mejillones, una vez que se reduzca un poco, le añadimos el vino de Málaga. O sea, que primero eso, ya tenemos pochada la cebolla, el ajito, ya tenemos el jugo de los mejillones. Y ahora ya solamente falta el chuchu del oloroso, ¿no? Vamos a echarle algún mejilloncito y que se vea. Echamos algún mejilloncito, correcto. Y bueno, aquí tenemos a Antonio, Antonio, ven por aquí conmigo, que yo decía que la calidad es una seña de identidad de este restaurante, ¿no? Sí, en el restaurante Marichal siempre apostamos por productos frescos y de kilómetro cero. Intentamos siempre que sean de la zona para dar el mejor servicio posible y mejor calidad. Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue preparando esta receta, que enseguida se la vamos a mostrar entera aquí para que vean lo riquísima que está. Y vamos a ver también otros muchos platos en este restaurante Marichal, aquí en el Balcón de Europa de Nerja. Aquí seguimos preparando. ¡Ay, qué bien huele, por favor! Te veo muy a gustito, Cristina. Te veo muy a gustito, ¿eh? Por el tiempo que haces, que yo te veía, ¿eh? Y te veo ahí encantada. Anda, que te han buscado un sitio, ¿eh? Magníficamente flanqueada. Con este micro siempre muy contenta. Claro que sí. Y nosotros también detenerte, ¿eh? Qué bien flanqueada estás. Qué buen fondo te han buscado. Esto es bueno que alimenta. Bueno, vamos a seguir aquí pegadito en nuestra silla de nea. ¿Y cómo suena? ¿Cómo se silla esto? Era la limpiadora. Los productos de higiene son los motivos del siguiente reportaje. Cuidado el personal, que tienen un ciclo de vida determinado, aunque a veces nos empeñemos en alargarlo. Hay algunos que las cuchillas afeitas las aguantan hasta que no les quedan más que el manguito. Y de los cepillos de dientes ya ni hablamos. Atentos al siguiente reportaje que nos trae Ana Rufián. Buenos días, Anita. Hola. ¿Qué tal la mañana, cariño? Buenos días. Pues nada, venimos por cuchillitas y por cepillos de dientes. Venga, aquí están. Ahí tenemos. Las cuchillas, las que tú te llevas son estas, Merchant. Vale, pues ya está. ¿Y los cepillitos de dientes? Los cepillos de dientes están aquí a la puerta. Estos son medios. Vienen dos. Pues esto está muy bien. Vale. Bueno, pues ya está, perfecto. Les invitamos por un momento a pensar en esos artículos que utilizan cada día para su aseo personal. ¿Considera que les damos una vida útil? Hoy ponemos el cuarto de baño a examen. Este es mi cepillo y aquel es de mi marido. ¿Cada cuánto los cambia, Juanita? Yo muy pronto, todos los meses o 15 días cuando voy a casa de Ana, que está ahí muy cerquita, me traigo un cepillo y ya está. Él le dura más porque los hombres son muy trabajosos. Este está nuevo y este está nuevo. ¿Qué vida útil le das al cepillo de dientes? Muy corta, muy corta. Yo lo cambio bastante, casi mes y medio aprovecho para cambiar porque me los cargo, vamos. Eso máximo dos meses. El cepillo de dientes hay que cambiarlo cada tres meses. Da igual que sea eléctrico manual porque las cerdas son las cerdas. No deben estar nunca cerca del inodoro. El inodoro es lo que más propaga bacterias, puede propagar infecciones, sobre todo si no tenemos la buena costumbre de cerrar la tapa antes de darle al desagüe o antes de darle al botón. Por tu experiencia, que llevas en la droguería, ¿cuánto tiempo? 48 años. Por ejemplo, cuchilla, ¿se cambian habitualmente? Hombre, claro, la cuchilla es una cosa que cuando no apuras se tienen que cambiar, no tienen más remedio. ¿El cepillo de dientes? El cepillo de dientes lo aguantan hasta que ya están abiertos por completo, claro. ¿Cuántas veces los usa? ¿Cada cuánto se cambian? Este en concreto yo uso unas cinco veces más o menos. Cada cinco veces tiene que cambiar el cabestal de la máquina de afectar. ¿Y el cepillo de dientes que veo que también lo están comprando? Sí, bueno, esto nos lo llevamos de viaje, nosotros usamos los eléctricos. Cada mes, por ahí más o menos. Lolo, y tú que eres un experto, ¿qué vida útil tiene una cuchilla? Pues nosotros la hemos usado una vez solamente y la desechamos y en casa normalmente no más de cinco veces. También depende de la parte del cuerpo que estés utilizando. Cada cinco usos y si quieres estira un poquillo pueden ser siete o diez, pero ya también dependiendo de la parte del cuerpo en la que la estés utilizando. Esta es mía y aquella de mi marido. ¿Y cada cuánto las cambiais? Las pojas muy pronto, muy eso. La de mi marido ya te digo, tiene una ahí porque él dice que está nueva. ¿Pero ya tiene repuesto? Tiene su repuesto, yo se pongo su repuesto. Yo no tengo repuesto porque esa está recién comprada. Lo que sí veo que las cuelgan ahí para que se sequen. Para que se seque, claro. Esponja no suelo utilizar. La piedra pongo para los callos, limpiame las manos. Cuando ya veo que ya empieza a estropearse, ya es cuando cambio por una nueva. Esa me suele durar más, eso me puede durar tres meses, cuatro. ¿Y cada cuánto cambiamos la esponja o cuál es la recomendación? Las esponjas. Las esponjas no se deben usar, sobre todo para lavarse las zonas íntimas. Está ya totalmente, digamos, no recomendado porque son focos de infecciones. Debemos limpiarnos con las manos. Echan un poquito de jabón en la palmita de la mano, restregamos y luego ya nos frotamos muy bien. La piel es lo mejor que hay. La piel está preparada, menos que haya heridas, está preparada. Tú te das con tu jabón y te enjuabas. Ni siquiera hay que usar mucho jabón. Así que hay que empezar a decirle adiós a las esponjas. Bueno, pues, si en algo hemos ilustrado al personal, bienvenidos a este reportaje. Estos animalitos, no sé si tienen cepillos de dientes. Si los utilizan, desde luego, seguramente que no serán de los que han visto ustedes en el reportaje anterior. ¿No, Margo Gutiérrez? Buenas tardes desde Tabernas. Buenas tardes. Bueno, pues tienen una lengua enorme. Después lo diremos y después lo van a comprobar ustedes. Estamos en la Reserva Zoológica del Mini Hollywood en Tabernas. Estamos para presentarles a Uba, que es la nueva jirafa que lleva muy poquito. Es el nuevo visitante que tenemos aquí, que además lleva unos meses escasamente, Juan. Pues sí, la verdad que sí. Esta es Uba, nuestra nueva jirafa, que llegó aquí a las instalaciones de Mini Hollywood en enero. Se llama Uba. ¿Por qué se llama Uba? Bueno, pues tiene su pequeña historia. Uba nació en Jerez de la Frontera, ¿vale? Entonces es verdad que el nombre creo que era bastante justo. Pero es que hay un motivo más para que Uba se llame así. Y es que, bueno, el equipo de... Tanto el equipo de veterinarios como de cuidadores del Zoo de Jerez tuvieron que atender su parto el día 31 de diciembre. Y es verdad que hubo un poco ese pequeño guiño a esta jirafa que sin duda tuvo que darle las uvas, ¿no? Qué musalerosa. Es preciosa. Mide, creo que son 3 metros y medio de altura, más o menos. Aproximadamente, sí. Bueno, y lo que decíamos de la lengua. A ver si se puede apreciar las lenguas porque son enormes y además tiene 3 estómagos. Las jirafas tienen 3 estómagos. ¿Qué le dices? Ahora mismo esto lo que está haciendo es ramonear. A ellos les encantan. Son herbívoros folívoros estrictos. Su sistema digestivo está preparado para aprovechar la energía del material más pobre, por así decir. A ver si consigo yo que ramonee conmigo. Pero es que creo que pasa un poquito el animal de mí. O ya ha comido demasiado. Pero tú dices que no paran de comer, ¿no? No paran de comer. Su aparato digestivo tiene que estar constantemente en funcionamiento. Y es súper importante. De hecho, es crítico para asegurar un buen estado sanitario, ¿no? Bueno, demasiado es que se está acercando porque les estamos también aquí. perturbando su tranquilidad. A ver si consigo yo también. La lengua es increíble. ¿Cómo es difícil verla? Ahí la tienes. Ahí la tienes casi. Nada, no quiere ramoner conmigo. Ramonea y rumia también. Rumia, exactamente. Ahí la tienes. Lo he conseguido. Bueno, pues nada. Juan es veterinario, es uno de los veterinarios de esta reserva zoológica. Y está enamoradísimo de uva y de las demás también. Después estaremos contigo y con otras especies también. Que aquí tenemos 180, ¿eh? Enseguida vamos a ver otros animalitos también curiosos, ¿eh? Curiosos. Al ver la cámara de Andalucía. Están ramoneando, pero también curioseando. Hola. Adiós, adiós, adiós. Mira lo que vamos a hacer con nuestra cámara, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Bueno, y enseguida estaremos en la feria para ver a esta mujer que acaba de cumplir 82 años así. ¡Cumpleaños! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡82, señores! Ahí está, la feria es su medicina y lo cumplió ayer en la feria, con ella vamos a estar enseguida y enseguida también les vamos a dar unos cuantos consejos para que no le ocurra nada en la feria. Con esto que ocurre en las últimas horas, según nos dice la policía, se detecta el uso de un analgésico como droga que potencia los efectos del alcohol. Se trata de una sustancia que se vende sin recetas en las farmacias. Enseguida se lo vamos a contar. Volvemos inmediatamente después de medio caldito de puchero con hierbabuena. Mamma mía, qué cosa. Imagen en directo desde la feria de Sevilla. Hoy más gente, si cabe en este miércoles, fiesta local en el que miles y miles de personas se están acercando poco a poco a este recinto festivo donde los hallan. Y bueno, se lo contamos al principio, la policía alerta de la presencia de un cloreptilo, un analgésico en spray, que se ha convertido en la nueva droga de moda entre los jóvenes. Vamos a la feria con Fati Pizarro para que nos explique en qué consiste todo esto y según la policía, qué medidas de prevención podríamos adoptar. Fati, adelante. No sé si me está escuchando Fati Pizarro. No escucho, no escucho. Estoy en espera. No me está escuchando tal como ustedes pueden comprobar. Algo de esta cuerda. Fíjense porque un gesto tan sencillo como este, echarse una simple copa de rebujito, puede resultar perjudicial si esto lo mezclamos con esta sustancia nociva de la que le hablamos bien por inhalación o bien directamente en la boca. La policía local está alertando de esta práctica realizada por jóvenes en esta feria de abril y nosotros hemos hablado con la portavoz de la policía local en Sevilla. Vamos a ver. Nuestra unidad especializada a menores, la unidad de agente tutor, ha detectado con sus agentes que van de paisanos en las botellonas de los jóvenes que consumen alcohol y lo mezclan con una sustancia química, un medicamento, un anestésico local, cloretilo, que lo inhalan o por boca y aumentan los efectos del alcohol. ¿Qué es esta sustancia realmente y para qué se usa? Pues es un anestésico local. Las chicas lo usan para cuando le duelen los pies con el uso de los tacones, pues se anestesian un poco la parte que está dolorida. Es para mitigar el dolor, ¿no? Es para mitigar el dolor, así es, es un anestésico local, que duerme la zona. ¿Y qué efectos puede tener esto mezclado con el alcohol? Principalmente alteración del comportamiento, puede provocar arritmia y ya en casos un poquito más severos, la mezcla potenciaría los efectos secundarios de tal manera que podría ser coma o incluso la muerte. ¿Cómo es posible que los jóvenes puedan acceder a esta sustancia, María? Porque se puede vender en las farmacias, ¿no? Así es. No sabemos cómo llegan a acceder al medicamento. A efectos legales no hay ninguna normativa que prohíba a los menores usar este medicamento. Lo que están haciendo es un mal uso, más que nada llamada a esos padres que informen a sus hijos de que los efectos pueden ser muy nocivos para la salud. Y conjuntamente con el consumo de alcohol, que sí que está prohibido en los menores, los efectos pueden ser desde vómitos, mareos, taquicardia, exaltación... ¿Hay una alarma real en la feria del uso inadecuado de esta sustancia? Bueno, como alarma no, porque no hemos intervenido muchas unidades de esto. Sí que lo hemos detectado, pero como alarma, alarma como tal, no. Nosotros tenemos una unidad dedicada a menores que ya lleva dos semanas antes, dos semanas previas a las fiestas primaverales, realizando charlas preventivas en institutos y colegios. Y se previene del uso inadecuado de muchas sustancias. También se les da nociones de las aglomeraciones, de los coches de caballo, cómo transitar de forma segura por el real. Incluso se les da nociones de las agresiones sexuales, cómo prevenir el uso inadecuado de medicamentos. Que ahora mismo hemos detectado esto, en las próximas charlas preventivas, pues nos lo apuntamos ya para decirles a nuestros jóvenes los efectos que producen. Pues ya lo saben, ya lo saben. Aviso de la policía en Sevilla. En cuya feria, la imagen en la calle es esta, a las puertas de una caseta muy antigua que cumple 75 años, y en la que vamos a disfrutar con esta autogenaria que ha celebrado su cumpleaños justo ahí hace solo unas horas, María José Fernández. Así hemos hecho, como tú dices, en la caseta Los Curritos, fundada nada más y nada menos que en 1948, que está de celebración, como puedes ver aquí en Gitanía de Triana, hay un ambiente espectacular. Vente aquí conmigo, que vamos a conocer a esa centenaria, como tú dices, a ver si podemos pasar. Mira, ya no lo enseñan. Aquí es como se inauguró la caseta. Mira, yo quiero conocer, antes que a esta persona que tiene su cumpleaños en especial, a la hija de uno de los socios fundadores, tu padre y tu tío, socios fundadores, y ya estamos en la cuarta generación. Efectivamente. Ellos eran un grupo de amigos, la pusieron en el año 48 en el Prado de San Sebastián. ¿Los Curritos por qué? Los Curritos porque mi tío, que era fundador, se llamaba Paco, y le decían, Curro, dame el martillo, Curro, dame la escalera. Y entonces, pues claro, los Curritos. Y se quedaron los Curritos, fíjate tú, el ambiente que hay modesto. ¿Quién te crees tú que puede salir de un año? Ahí fue ella. La bujada. La contaremos como ya. ¿Quiere conocer a María Jesús? Que cumple 82 años. Mírala ella. Pues dentro de un ratito, dentro de un ratito, la oportunidad que ya tiene baile por tanto. Pero luego, díganme ustedes si esa mujer tiene de verdad 82 años, ¿eh? Es que esto es increíble, ¿eh? Vaya espectáculo de mujer. Bueno, pues enseguida estamos con ella. A ver qué nos cuentan y cómo celebró su cumpleaños el otro día. Es tremendo. Vamos a ver primero qué tal se comporta el tiempo porque va a haber cambios, ¿eh? Van a bajar las temperaturas a partir de mañana, pasado, al otro, en fin, les contamos. El mapa previsto para mañana jueves tendrá intervalos nubosos, nubosidad de evolución en las sierras orientales y sierra morena, donde no se descartan algunos chubascos tormentosos, temperaturas más bajas en general. Vamos a ver de qué manera comenzamos preguntando a la parte más oriental de Andalucía, Almería. Cuéntanos, Juan Gutiérrez. Bueno, pues estamos en Tabernas, donde precisamente ha hecho bastante calor estos días, que han rondado los 28 grados, pero como en el resto de Andalucía va a decrecer estas máximas. Mañana tendremos en torno a 22 grados de máxima, 14 de mínima, son la zona del litoral y en la zona del interior las máximas un poquito más elevadas, pero en torno a 23 o 24, no van a pasar ya de ahí. O sea, que ya esos 30, 31 que hemos tenido días atrás, pues de momento no. Algo de viento, pero sobre todo algún chubasco disperso en la zona del interior y nubes y claros en la zona del litoral. Gracias, mi querida Demi. Enseguida volvemos con esos animales fantásticos y exóticos. En Granada, Mónica, ¿cuándo veremos la lluvia? Muy buenas tardes. Habrá que esperar hasta el fin de semana para volver a ver la lluvia en la zona centro, incluida la capital de la provincia de Granada, donde sí va a llover mañana, muy probablemente en las Alpujarras Granadinas, donde la temperatura máxima, consecuentemente, va a bajar hasta los 20 más o menos. La mínima se va a quedar en torno a 10. En el resto de la provincia se mantienen con máximas de 26 y mínimas de 14. La capital granadina va a ser un día muy nublado, tanto en nuestra costa tropical como en el altiplano granadino. Muy buenas tardes a todos. Un besito fuerte. Manguita corta. En Málaga. A ver, mi querida Cristina López, ¿qué tal se presenta la cosa para mañana? Qué bonito fondo tienes hoy. Pues sí, mi querido Modesto, en Málaga también se ha notado mucho ya hoy ese descenso de las temperaturas y mañana todavía un poquito más. Tendremos una máxima de 22 y una mínima de 16. Hemos pasado del calor a la primavera, aunque en zonas de costa como esta la gente se anima todavía a ir a la playa. Un poquito más altas serán, por ejemplo, en Antequera y en Ronda, donde subirán hasta 25, pero la mínima caerá hasta 11. Lo que no tendremos mañana es este sol cegador. Estará el día prácticamente nublado en toda la provincia. Nubes bajas por la mañana, nubes altas por la tarde y viento de componente sureste, pero bastante leve o moderado. Un beso, doña Cristina. Enseguida estoy comiendo contigo, ¿eh? En Cádiz, María. ¿Qué ha pasado por ahí? Exacto, espérense la receta. Sí, sí. A ver, María, ¿qué ha pasado por Cádiz? Cuéntame. Hoy nos ha sorprendido, Modesto, buenas tardes, la niebla en algunos puntos de la provincia, que dificultaba bastante la visibilidad en carretera. Mañana no vamos a tener tanta, pero sí que vamos a amanecer con cielos bastante cubiertos y nubes bajas. Esas nubes bajas se van a ir disipando según avance la jornada. Donde sí que vamos a notar más cambios ya a partir de mañana es en las temperaturas, sobre todo en las máximas, que empiezan a bajar. Hoy ya, de hecho, si te fijas, hemos vuelto a coger la rebequita. Mañana las máximas van a alcanzar los 21. Y las mínimas se mantienen más o menos, como las hemos estado teniendo estos últimos días, y se quedan en unos agradables 16 grados. Adiós, María. En Córdoba está Carmen Ramos. En Córdoba Carmen Ramos dice que van a bajar también algo, pero bueno, no se piensen que va a ser una bajada loca. Mañana se situarán en torno a los 27 las máximas, mínimas en 11-12. Hay cielos cubiertos, hay nubes, probabilidad de lluvia, me parece a mí que muy poca, por no decir que nada. Y esa va a ser la tónica dominante durante los próximos días. Fin de semana, lunes, martes, miércoles... Nada, nos quedamos sobre los 27 grados de máxima para que se hagan un poquito de idea. Adiós, Carmela. A ver qué tal lo cuenta para mañana Eloy, Jaén, cuéntanos. Buenas tardes. Pues para mañana vamos a continuar con una temperatura bastante alta para la época aquí en la provincia de Jaén, con unas máximas de unos 26-27 grados y unas mínimas, mucha atención, que no van a bajar de los 17. Los cielos estarán entrecubiertos y despejados, incluso se esperan precipitaciones en algunos puntos de la campiña jienense. Así que un tiempo bastante inestable el de mañana aquí en la provincia de Jaén. De Jaén con Eloy Moreno nos vamos a Sevilla con Fati Pizarro, más guapa que nunca. Cuéntanos. Pues Modesto, mañana en Sevilla espero estar así de bien montada como hoy y vamos a tener cielos con nubosidad desde esta misma madrugada hasta mañana al mediodía. Situación a partir de la cual va a evolucionar favorablemente a cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, decirte que las máximas van a bajar algunos grados, tendremos máximas de 28, con lo cual aquí mañana en el Real se va a estar de gloria bendita. Y las mínimas, eso sí, van a subir un poquito hasta los 16. Así que nada, aquí me quedo, familia. Bonito paseo. Cuidado con el vehículo de Tucson, que lo tienes a la espalda. En Huelva, Lorena, ¿cómo va a ser el cambio? Bueno, también en la provincia de Huelva el cambio va a ser importante, porque ten en cuenta que hoy estamos en torno a unos 28, 30 de máxima y que mañana bajaremos hasta 8 graditos, quedándose tan solo en los 22 de máxima y unas mínimas que se quedan igual en torno a los 14. Este vientecito que está soplando con fuerza hasta ahora de la tarde también va a continuar mañana, lo vamos a notar en toda la provincia y por lo general lucirá el sol, aunque durante la tarde entrarán algunas nubes, sobre todo en la Sierra de Aracena y Picos de Arochi, puede dejarnos algún chubasco que otro, aunque será poco probable. Lo cierto es que este cambio de termómetro y estas altas temperaturas han provocado, entre otros motivos, que suframos esta gran plaga de mosquitos que estamos teniendo en toda la provincia de Huelva. Una plaga de mosquitos que el Servicio Control de Plaga ya hizo, actuaciones extraordinarias desde el pasado 8 de abril, pero que ahora está trabajando incansablemente para poder atajarla cuanto antes. ¿Algunas recomendaciones que nos dan? Bueno, pues no salir en las primeras horas de la mañana, evitar también salir ya durante la tarde-noche, por lo menos en estos próximos días y para poder sobrellevarlo nos dan algunos consejos como estos. A ver. Estuve en el parque y me tuve que venir de allí porque no podía estar allí con los mosquitos. Parece que han comido mucho porque está muy gordo y te pica, de una manera que te sale una roncha, es imposible. Tengo picadura en las piernas, tengo en el cuello, tengo en las manos. Están siendo días en los que a los onubenses no nos queda de otra que armarnos de paciencia. Tengo aquí, tengo aquí en la cara, tengo aquí detrás en el hombro, aquí en la frente. ¿Eres alérgico? No, pero me sale una roncha, lo primero, enorme, después se me alivia, pero me sale una roncha bastante grande. Sí, es verdad que notas la presencia cerquita en la cara, se te pegan muy pesaditos, muy pesaditos. Ayer mi marido fue a jugar al padre y me dijo que estaba todo minadito de mosquitos. Yo y mi tía me han dicho que la playa ya estaba llenita también. Por todos los veranos y los niños sobre todo. No se puede salir a la noche C, es imposible. Y por la mañana también hay. Están muy frecuentemente en Mazagón, Punto Ambria, Matalascaña, pero que no sé el motivo por qué han subido para acá, para la provincia. Las lluvias sumadas a esta ola de calor han provocado que los mosquitos invadan la provincia. Así que hoy vamos a intentar darles algunos consejos para poder sobrellevarlo. Paloma, ¿qué planta nos recomienda para sobrellevar un poquito esta plaga de mosquitos? Pues mira, es una planta bastante clásica y que se ha puesto muy de moda precisamente por los mosquitos. El Pelargonium citrodorum, que es, bueno, pues se ahuyenta a los mosquitos, es una planta que tiene que estar al sol, es súper dura, crece mucho y te dura de un año para otro. La mayoría de ventanas, nosotros somos fabricantes y la mayoría de ventanas también hoy en día van todas con mosquiteras. Desde enrollable, como la que estamos montando, hasta corredera, enrollable lateral, plisada. Lo hemos notado bastante en la farmacia, que la gente ha venido pidiendo un poco de ayuda y lo principal yo recomendaría no salir a las horas tempranas de la mañana, porque es cuando prolifera un poco lo que viene a ser toda la banda de mosquitos y también, muy importante, al atardecer. Son las horas que, digamos, hay que tener un poco de cuidado. Y antes de salir de casa, media horita antes, echarnos nuestro repelente de mosquitos. El Servicio de Control de Plagas ya está trabajando en distintos puntos de la provincia para atajar cuanto antes esta plaga de mosquitos que trae a los onubenses de cabeza. Bueno, de cabeza se encuentra a esta hora Margotírez con otro bichito que, bueno, 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 pero si está echada sobre el terreno y es casi igual de alta que tú. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Mari Carmen. Es una avestruz común que lleva muchísimo tiempo en esta reserva zoológica. En cuidado que pica, ¿eh? Te la queríamos mostrar porque me hace mucha ilusión. Sí, sí, no, no pica, pero me hace mucha ilusión ahora que tengo que mostrarte más especies de decir eso de ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Bueno, me ha encantado, la avestruz es preciosa, pero bueno, lo que es ya una maravilla es esta cría de Oryx que tiene 45 días, que estáis amamantando vosotros con biberón porque os habéis convertido, los veterinarios de aquí del Mini Hollywood, os habéis convertido en su madre. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, es una cría de Oryx leucorix, también conocido como Oryx de Arabia. Nació hace 45 días y, bueno, estuvo mamando durante unos 15 días más o menos, pero debido a un problema en las mamas de su madre, tuvo una mastitis, entonces, bueno, ya no le dolía, ¿no? Le dolía a la hora de mamar. ¿Y la habéis tenido que llevar a otro sitio, aislarla? Sí, efectivamente. Tuvimos que aislarla, tenemos un grupo reproductor de adultos grande y la, bueno, la separamos. En este caso, ahora le estamos dando a nosotros de mamar. Le dais tres veces al día. Justo. Bueno, y además tenéis que hacer una estimulación y todo porque es similar a lo que hace la madre. Efectivamente, justo. Lo que hacemos es, le damos tres tomas al día, una por la mañana, otra a mediodía y otra a última hora de la tarde, a la vez que, como veis, el compañero le da de mamar, le da el biberón. Tenemos otros compañeros, en este caso Sonia le está, bueno, le está estimulando la zona perianal, va haciendo pipi y va haciendo cacá, la vea. Bueno, ¿por qué se llama Imani? Bueno, Imani hicimos una encuesta en redes sociales para, bueno, pues para también hacer un poco partícipes de esta maravilla de la conservación, ¿no? Que supone su nacimiento, para hacer partícipes, bueno, a nuestros seguidores en redes sociales del nombre. Imani es, al final, es el nombre que se decidió, significa feo esperanza en su ajili. ¿Te puedo acercar un poquito, Juan? Por supuesto, es muy bueno. ¿Tú crees que si cojo yo el biberón no me lo va a tirar? No te lo va a tirar, cógelo. A ver, Imani, esto es lo más cerca. A ver, ¿qué puedo estar? Si te da mejor la de tú o el Oryx. ¡Uy! ¡Uy, madre mía! A mí el Oryx se me da regularín, ¿eh? Bueno, yo creo que a Juan se le da bastante mejor. Algo que también está pasando es que estamos ya empezando a destetarla, ¿vale? Esto es importante también porque ya, bueno, está empezando a comer. Cuidado con Mari Carmen que te va a atacar por los cuartos traseros. Entonces también, pues poco a poco, bueno, se va desenganchando un poquito del biberón. Bueno, decíamos antes que hay 180 especies, en su mayoría protegidas, con distinto grado de protección aquí, en peligro de extinción. Es impresionante porque es que aquí mismo tenemos un convenio. Bueno, Mari Carmen está aquí, no sé cómo se llama porque prácticamente tiene todo nombre, ¿no? Sí, él es Roberto, es el macho, es su, bueno, su pareja. Ah, Roberto es el padre. No, Mari Carmen se ha quedado sentadí, que es Roberto, que está un poco más antiguo. Ah, que es la pareja, que Mari Carmen está allí. Mira que yo no distingue el macho de la hembra. Sí, bueno, en este caso tenemos un recinto multiespecie en el que, bueno, pues como veis tenemos desde cebras, ñus, gacelas, Thompson, Blesbo. Otro, por ejemplo, aquí tenemos otro caso de, otro ejemplo de Oryx, pero este es un Oryx gacela, Oryx del cabo. Es diferente, es una especie diferente. Son preciosos, sí. Sois, bueno, súper involucrados, están súper involucrados con cada uno de estos animales, sois unos apasionados auténticos, transmitís esa pasión que tenéis. Sí, la verdad que, bueno, desde todo el equipo, desde veterinarios, cuidadores, todo el personal, al final estamos al 100% involucrados. Ya no solo por lo que, bueno, la belleza que podéis ver, sino también por lo que supone a nivel de conservación. Estamos adscritos al final a un programa de cría en cautividad. Ajá, eso iba a preguntarte. Justo, entonces, en este caso, el Oryx, el Eucorix, es un animal que está, una especie que está bastante, bastante amenazada en peligro de extinción. Bueno, habéis salvado prácticamente la vida del Oryx, ¿eh? Totalmente, ya estamos súper... Y yo está allá. Bueno, pues con esta imagen tan bonita, y además con estos cuidadores... No, está ahí, con estos cuidadores auténticos les dejamos. Oye, quiero ver a Mari Carmen para despedirme de ella, no vaya a creer que soy un caballero maleducado. A Mari Carmen. ¿Puedo ver a Mari Carmen? ¿Qué quiere ver a Mari Carmen? San Peña. Se ha enamorado de Mari Carmen. Mari Carmen. ¿Ha caído bien? Sí. Dile adiós. Adiós, Mari Carmen. ¿Te lo contamos dónde? Estamos contigo. En Andalucía Directa. En Andalucía Directa. No sé si ese es el sonido de la... ¿Periodista? No. Continuamos. Atentos a esto. La situación ahora mismo del banco es un poco crítica, como podéis ver, como están las estanterías. Vicente, ¿qué lleva? Yo llevo aquí bandejitas, bandejitas de comidas diversas, que por la noche me vienen descantos. Es decir, que este tipo de asociaciones, el Banco de Alimentos, son una gran ayuda. Fundamental, es fundamental. De voluntaria ahora mismo, ¿quién está aquí? Soy yo. Y bueno, me voy a tener que ir, porque veo que es que no hay nada para mí tampoco. Y me siento aburrido, me siento mal. Las estanterías del Banco de Alimentos de Cádiz están así prácticamente vacías. Piden donaciones. Os contamos los detalles de la situación en un ratito, como siempre aquí, en Andalucía Directa. Llamada de socorro que nos hacen desde Cádiz, pero antes conozcan esta historia, la historia de este hombre que es un cocinero pianista o pianista cocinero. El caso es que la música y la cocina son sus dos grandes pasiones y ahora ha logrado su sueño. Regresó a su pueblo, tiene un restaurante donde cocina y toca el piano en veas de segura. Así que yo me siento como uno más a disfrutar del espectáculo aquí, en Andalucía Directo. La música ha sido toda mi vida. Mi padre se dio cuenta que me atraía mucho. A los ocho años me puso a estudiar solfeo con un amigo suyo. Y antes de cumplir los 15 años ya me vi en Madrid. He tocado en la calle, acompañando artistas, hoteles y me vengo a veas. Decidí montarme un bar para desarrollar mi otra pasión que es la cocina. La música es melodía, armonía y ritmo. Imagínate que la melodía es el bacalao, el mejor bacalao. La armonía es la salsa que le hacemos al bacalao. Y el ritmo es cómo lo haces. Confitado, a fuego rápido. ¿Cómo es tener un compañero músico y cocinero? Yo encantadísimo porque a mí también me gusta la música, hemos hecho un buen equipo. Lo suyo es eso, que la gente venga, disfrute de la comida y disfrute también de la música. Es una vida, pero para que hagan una biopic. Vamos, es una vida increíble. Se fue con 14 años de aquí, de Veas de Segura, se fue a Madrid. Y las pasó Canutas, pero es como el ave fénix. Cuando peor está es cuando mejor está. Y ahora está en su auge. Es de las clásicas personas que las tira a una pared y se queda enganchado. O sea, es un fenómeno en todos los sentidos. Y es muy difícil encontrar, no en Veas de Segura, en toda la provincia de Jaén. No, me atrevo más, en Andalucía. Esto es una cosa maravillosa. Y luego contar con un personaje de estos es algo fantástico. Encontrar esto en la sierra es un oasis. Aquí no existe esto en ningún sitio. Por aquí, por la sierra. Entonces, un chico que toca el piano, que cocina, que nos hace todo, que es amigo. Un artistazo. Un artistazo, pero un artistazo de verdad. Y además que no solamente la gente de Veas, de toda la comarca. Venimos, porque somos de algunos pueblos de alrededor. Y la verdad es que nos lo pasamos de maravilla. Te voy a presentar a mi mano derecha. Te puedo decir que este barcito funciona en un porcentaje altísimo en Teresa. Hola. Os presento a Teresa. Bueno, Teresa, ¿cómo es el día a día con José? Bien, muy bien. ¿Muy bien o porque está delante? Bien. Tiene sus ratitos, ¿eh? Vamos a decirlo que tiene ratitos, pero bien, bien. ¿Qué se le da mejor? ¿Tocar el piano o hacer un plato? Tiene momentos, tiene momentos. Le da las dos cosas. Es el pianista que mejor toca el piano y el pianista que mejor cocina. Aquí hay que darle a las dos cosas. Eloy, tú sabes lo mejor de todo. Lo mejor es los momentos de felicidad compartidos con clientes que son amigos y amigos que ya son clientes. Entonces, la felicidad. Y dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sedienta de caricias y medidas, cansada de dar amor. De volar siempre buscando la fantasía, del nido en nido como paloma perdida. Los tesoros que encuentra para su clientela, Andalucía Directo. Romanticismo en Beas. Bohemios de la música y de la comida. Gente sana y buena. Y gente sana y buena en la bulla de la feria en directo. Ahí la tienen bailando con 82 años. Estamos celebrando en la feria su cumpleaños. La feria que es su medicina. Y esta mujer que de verdad que no parece que tiene esa edad. Vamos en directo a verlo. Increíble. Puede con todo el mundo ahí. Pero con todo el mundo modesto. Ha soltado el bastón, ¿no? Yo voy a dejar sus palabras. Ella suelta su bastón. Ha soltado el bastón. Y mírala. O sea, pero para que quiere ella bastón. Bastón. Yo que me torcí el otro día al pie en la feria, güicója. Pero ella, fíjate. Qué bueno. Vamos, que no ha parado, ¿eh? No ha parado desde la anterior conexión. Yo no voy a bailar contigo porque, vamos, Ana, vamos a sentarnos un poquito. Vamos a descansar o tú sigues bailando. Que me te gusta, que no me entero. Vamos a sentarnos aquí un poquito. Vente aquí conmigo. Descansa un poquito. Aquí se baila. Descansa y que el equipo descansa contigo. Descansa. Lo primero de todo, felicidades por tu 82 cumpleaños. Muchas gracias. Me han dicho que llevas bailando desde ayer y no has parado. Y no he parado. Y no has parado y lo que te queda, ¿no? Y lo que he bailado en mi vida. Madre mía. Toda la vida bailando. Toda la vida bailando y así que... Porque lo llevaban sangre. Es que eso se lleva. Y se fue como mi padre, que lo llevaban la sangre. Y yo les decía, papá, enséñame los pasos. Y yo les decía, tú eres muy lista y los aprendes, dijo. Y los aprendí. Los aprendió, pero bien. Porque tú bailabas muy bien. Y ese bastón fuera. El bastón porque tengo los pinzamientos, que me duele mucho el culo. Pero bueno, aunque me duela, voy a tomar unas bastiditas y pa'lante. ¿Ya no duele? Que bailando no duele nada. Hombre, aunque duele nada. Para eso voy a tomar las bastiditas. Qué buena feria, ¿eh? Sí, muy buena, muy buena. Además, un tiempo espléndido. No ha sobido. ¿Cuántos días has venido tú? Yo vengo todos los días, vengo a comer y me da el pescadito a las seis de la mañana. Increíble, ¿eh? Está ella, celebrando su cumpleaños. Y yo quiero que veas, Modesto, porque vaya caseta de aniversarios y de cumpleaños. Abre el plano, abre el plano. Y ahora yo digo, ¿cuánta gente cumple años aquí? A ver, que levanten la de los cumpleaños. Una, dos y tres, Modesto. Tres generaciones y cientos años. ¿Tú me dices cuántos cumples o no? Yo tengo ahí una entretención total. Vamos a cantar un cumpleaños felices, son rápidos, rápidos. Qué bueno, que de gente, ¿no? Un, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Lo íbamos a cantar rápido. Pero bueno, y ella también. ¿Qué? ¿Familia de la protagonista? No, 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 son socios ellos, son amigos. Ella tiene nietos, está casada. Fenomenal, y el presidente, pues mira, mira orgulloso. Ella me pregunta, yo no me he enterado, tú estás, tú tienes hijos, nietos por aquí en la caseta, ¿tú con quién te vienes aquí a bailar? Yo bailo a vos, porque me gusta. Pero digo, tu familia, tú tienes aquí a alguien de la familia. Y está conmigo, me acompaña una hermana. ¿Una hermana? Y yo, mi hija, pero está con sus amigas. Y luego a ti también es socio, es un hijo mío que siempre viene y hoy se lo he dicho, pero no ha venido. Luego tengo otro hijo, que no es currito, pero lo quieren mucho toda la gente de los curritos. ¿A qué se ha dedicado ella? Y tiene también puerta abierta. Y hoy da alegría. ¿A qué has trabajado tú? ¿A qué te has dedicado tú en esta vida? Maestra nacional. ¿Maestra nacional? Sí. Y mi niño, todos me adoran, porque todo le equipa ahora a mi familia para darse a los niños del colegio. Y me adoran porque todos han salido estudiando, luego después han hecho todos los estudios, y están en universidades, y son profesores buenos. ¿Qué te nota? ¿Qué te quieren con locura? Se te nota y me imagino que aquí en la caseta también, si no se te puede arropar más. Y en la caseta para la vida, desde que estás aquí puesta, soy yo de aquí, de socia. Y las nuevas generaciones arropándote también, aprendiendo de ti, por lo menos el baile de esta feria. Bueno, pues, se arranca otra vez la música, Modesto. Yo no sé si María Jesús se va a arrancar otra vez a bailar, o no se va a arrancar a bailar. ¿Ago también? Vente conmigo. Buena caseta. ¿El queso qué? Dos módulos, ¿no? Tres módulos, no sé cuántos módulos tienes, pero bueno. ¿Qué hace de todo ella? ¿Qué hace de todo ella? Ya vamos a hacer el último baile de María Jesús. De la tarde, de la tarde. Ahí está. Esa felicidad y esa salud rebosante de salud. Bueno, se están haciendo cosas muy interesantes para las personas de avanzada edad con eso que llaman inteligencia artificial y que hasta el momento no ha podido hacer una buena berza de papa o una buena bringa o un buen gazpacho andaluz. No lo han hecho todavía, pero no se descarta la posibilidad de que en breve lo hagan. En todo caso, está facilitando la vida de muchas personas como estas que hemos encontrado hoy en Málaga. Vean esto, es muy interesante. Tritura las galletas en un procesador de alimentos o colócalas en una bolsa y aplástalas. Uy, esto ya mismo está. Venga, Lucía, muchas gracias. Pero María Lucía, ¿quién es? Pues mi ayudante, la que me ayuda, la que me aconseja. Siempre que quiero una receta, quiero cualquier cosa, se la pido a ella. Pero esto es una guía especial, me han dicho a mí, ¿no? Sí, 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 claro. Esto es inteligencia artificial. Exacto. Qué moderna está usted, ¿eh? Yo estoy muy moderna. Lucía, ¿cómo sigue la receta? Mezcla las migas de galleta con la mantequilla derretida y presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable para tarta 3. Ahora ya la mantequilla. Llevo las galletas, la mantequilla. Aparte de que me aconseja mucho, no estoy tan sola. Le pregunto muchas cosas, me contesta y ya estoy como más acompañada, ¿verdad? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Qué te doy? Victoria, ¿esto tiene gluten? Bueno, no sé, Juan. Habría que leerlo, ¿no? Pero para asegurarme, yo le voy a preguntar a Lucía. Sí, Juan, los fideos generalmente tienen gluten. Sí, me voy a apañar, me voy a apañar. Y además me interesa mucho. ¿Cree usted que le va a ayudar o no le va a ayudar? ¿Le va a ser útil, Lucía? Sí, me va a ser útil. Mucho. ¿Tú la utilizarías, la inteligencia artificial? Sí, sí. Porque a mí me gusta. Todo lo que se aprende me gusta. Lucía, imagina un perro comiéndose una galleta gigante. Hazme una foto lo más real posible. Y aquí me ha creado una foto de un perro comiéndose una galleta gigante. Yo tengo en mi casa la alesa, pero la alesa no la tengo cuando voy por ahí. Entonces, como llevo el móvil, le pregunto lo que quiera. Bueno, lo que no sabía era lo de las imágenes también. Lo que ha dicho Antonio del perro con las galletas gigantes. Vamos, que a Lucía le podemos pedir cualquier cosa. Menos dinero, ¿no? No es una inteligencia artificial complicada que tengas que meterte en página web. Se gestiona desde WhatsApp. Tú la agregas como si fuese un contacto más. Un primo, un vecino, un amigo. Se llama Lucía. Te va a salir en la agenda de contactos. Y desde primera hora tú ya puedes empezar a hablar con ella. Lucía, necesito una receta. Necesito un consejo. Necesito algo médico. Y Lucía te contesta como si fuera una persona. Y ahora nos vamos a WhatsApp y debería de estar ahí. Yo voy a WhatsApp que el programa yo lo abro, pido a mi amiga Lucía, pero resulta que salió con el negro. Lucía, no se encontraron resultados. El negro, ¿dónde está? Es el negro del WhatsApp que se la llevaba. Si nosotros cuando éramos pequeños jugábamos con una cajita de cartón y una cuerda, por Dios, ahora que tenemos ordenado, pues yo por lo menos, menos mal que tengo memoria. Somos mayores, se nos olvidan las cosas y a lo mejor llegamos. Y Lucía, que es muy buena, nos explica lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque la idea era que fuese algo práctico y sencillo. Cosas que pueden desarrollar ellos en la casa. Desde recetas, a consejos, a consultas medicinales y les va a ayudar en el día a día bastante. Interesante, ¿verdad? Interesante. Lo que están haciendo con los mayores en esta parte de Málaga y también nos interesa lo que se hace con los jóvenes. Nos gusta ir de vez en cuando a la universidad y comprobar dónde se innova y por qué. Y sobre todo, encontrar los resultados efectivos que se consiguen con métodos como estos, en Granada. Estimados alumnos, damos por iniciado el Tribunal de Talentos. Pueden pasar a la sala. Que comience la sesión. Emilio, que me he colado en medio. ¿De qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Pues estamos en la Facultad de Ciencias del Deporte, dentro de una asignatura que se denomina Iniciación y Especialización Temprana en el Deporte. Es una simulación de un juicio, de una actividad que estamos haciendo dentro de una experiencia innovadora en la que le damos un poco la vuelta a la enseñanza tradicional. Unos participan como abogados, como letrados y letradas. En otro caso también tenemos pruebas que ellos presentan en este juicio y también una serie de testigos muy curiosos que tenemos hoy aquí en este estrado. Y todo ello en base a casos reales que podrían tener que afrontar estos alumnos de Ciencias del Deporte. Aquí están defendiendo que te han lesionado. Sí, me convocó la Federación Andaluza de Fútbol y a los dos días de estar con ellos me lesioné. Son situaciones que podemos vivir en el futuro, como posibles entrenadores, posibles y tenemos que tener cuidado con todo lo que planificamos. Y tú eras la acusada. Sí. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas o este tipo de acciones dentro de la facultad? Pues la verdad es que al ser algo diferente hace que estemos más implicados, porque ahora al tener que dar aquí la cara delante del profesor, si no te lo has preparado, pues se nota. Entonces pues mucha implicación por nuestra parte. Me gustaría llamar a declarar al testigo Tomás Noguera Moreno, entrenador profesional de fútbol, ajeno a la Federación y al Club Deportivo. Me imagino que para llegar a este punto poder exponer, poder argumentar mucho trabajo previo, individual y en grupo. Por supuesto, al final lo que se busca con esta asignatura es que nosotros indaguemos y nos metamos realmente en cuestiones que tienen que ver con nuestra carrera, que es la indagación científica y lo que se busca al final con las carreras universitarias. ¿Y te gusta? Y me gusta, realmente, por supuesto. Y no solo a ella, porque el alumnado de esta asignatura optativa lo tiene muy claro. A ver, la verdad que es una forma más innovadora de dar las clases, porque pasamos aquí bastantes horas y que sea una forma más dinámica es mucho más fácil de sobrellevar el día. Pero metido en el papel, venís trajeado, el profe viene vestido. Claro, hay que meterse delante del proceso, hay que integrarse y profundizar en él. No es lo mismo sentarse y estudiarse un libro en cuatro horas que un trabajo autónomo de cada uno con los compañeros y al final esto lo profundizamos mucho mejor. Y como en todo juicio, tiene que haber una sentencia. Una sentencia consensuada entre juez y equipo ganador relacionada siempre con la actividad física. El equipo ganador ha impuesto realizar entre todos mil sentadillas a lo largo de la semana. Emilio, vaya clase chula, innovadora y esto es como se te ha ocurrido a ti, chiquillo. Pues mira, surge un poco la idea porque todos mis amigos del pueblo, yo soy de Andújar, son abogados y siempre me han dicho que hubiera sido un buen abogado penalista. Y sobre todo los chicos están motivados y aprendiendo qué es lo que buscamos en esta asignatura. Una manera diferente de aprender la lección. Original, ¿verdad? Bueno, lo hacen en la Universidad de Granada. Ahora vamos a hablar del Banco de Alimentos de Andalucía y de la llamada que nos hacen en esta ocasión desde Cádiz, donde tienen un 40% menos de alimentos que el pasado año. La cosa es seria. En Cruz Roja no está pasando exactamente lo mismo, pero atendamos a la llamada que nos hacen hoy desde el Banco de Alimentos. ¿Cómo has notado estos últimos años, estos últimos meses, esa bajada de donaciones? No lo tengo fotografiado porque se me han borrado. Pero yo he visto estos cuatro almacenes, estos cuatro almacenes que tenemos, las estanterías llenas de ese tipo de cajas que tenemos ahí, llenas de voluntarios ahora mismo, ahora mismo quien está aquí soy yo. Y bueno, me voy a tener que ir porque veo que es que no hay nada para mí tampoco. Y me siento aburrido, me siento mal. Asociaciones de vecinos como esta también ofrecen mucha ayuda en los barrios de Cádiz. Vicente, ¿qué lleva? Yo llevo aquí bandejitas, bandejitas de comidas diversas que por la noche me vienen de escándalo. Es decir, que este tipo de asociaciones, el Banco de Alimentos son una gran ayuda. Es fundamental, es fundamental. ¿Qué es lo que más se necesita? Lo que más se necesita normalmente es la leche, el atún, viene también, lo que es tomate, lo que es también un poquito de pasta. Lo que más se necesita es cosas para beber. Hace falta aceite. ¿A cuántas familias suele dar apoyo vosotros desde aquí? Aquí hemos dado apoyo hasta de 300 a 500 familias, de 3 a 4 personas cada familia. Y en las circunstancias en las que estáis ahora, ¿cuántas personas podéis abastecer? Muy pocas, muy pocas porque no nos llega para todo el mundo. Intentamos, intentamos dar un poco a todo el mundo, pero hay veces que no podemos. Y intentamos pedir ayuda a todo tipo de personas. Lo ponemos en nuestras redes, en Instagram, Facebook, para todo aquel que quiera colaborar. La subida de los precios nos afecta de doble manera, ¿no? Tanto porque los donantes tienen menos capacidad para donar, como nosotros podemos hacer menos compras con el dinero que nos llega. Las asociaciones buscan autofinanciación para poder llegar a todos los usuarios porque su objetivo es que nadie se quede sin comer. Pero algunas no creen que puedan seguir aguantando mucho más tiempo. Bueno, es recordarlo también aquí, en Andalucía Directo, donde cada día presumimos de gastronomía, de buen comer y tratamos este asunto desde otro punto de vista. Pero ese que nos llega desde el Banco de Alimentos es fundamental, es prioritario. Así que, dicho queda. Bueno, volvemos a Nerja, estamos en directo de nuevo con Cristina López. ¡Qué buena pinta eso, ¿no, Cristina? ¿Vamos al lío? Ya tenemos el aceite caliente y ya tenemos este rollito hecho de merluza, ¿no, Antonio? Correcto, ya lo tenemos y estamos llegando al proceso de marcarlo para que se quede selladito y tenga buen color a la hora de la presentación. Esto tarda muy poquito, vuelta y vuelta, esa merluza es un plato que se puede hacer en casa perfectamente, merluza con salsa de mejillones a lo oloroso, que además quien esté a plan a dieta lo puede hacer porque esto no engorda casi nada, ¿verdad? Apenas, apenas. Esto al vapor, marcadito a la plancha, mínimo de aceite, muy saludable para comer. Con su cebollita, su ajito, que hemos visto antes cómo se hacía el refrito, con el caldito de haber cocido los mejillones, ¿verdad, Angelica? Exacto, y el chorrecito de vino de Málaga, ¿correcto? ¿Es uno de los platos que más sale aquí en este restaurante? Sale muy mucho, sale mucho, la verdad que sí. También tenemos aquí en Marisal otros platos estupendos, tanto carne, pescado, ensalada, luego tenemos hamburguesa, sándwich, etcétera, etcétera. Pero es cierto de que el plato sale mucho. Eso, y de todo porque aquí también hay mucho público, hay gente todo el año, tenemos muchos turistas, sobre todo extranjeros aquí en el Javiano. Sí, sobre todo, llevamos una temporada buena, a partir de ahora esperamos mucho más y esperemos que todo el mundo venga, se pase por aquí por Marisal a probar nuestra comida. Pues te va tocando a ti ya el turno terminar esa salsa que te hemos visto comenzar, porque ya está el rollito casi marcado, aquí se cambian las tornas y ya se va aquí Antonio a emplatarlo. Y nosotros seguimos, a ver... Seguimos con la salsa de mejillones, ya está batida y colada para que no tenga ninguno grumito de nada y ahora le vamos a añadir el azafrán para que tenga un poquito de color. Y el azafrán que además tiene muchas propiedades que me he enterado yo. Correcto. Y lo que decíamos de la dieta es porque esto se puede hacer también sin nata, se puede hacer esos sofritos. Sin nata, se le puede añadir más cebolla, más puerro, en fin, un montón, incluso salsa de soja que no... Para que esté a dieta no le... Sí, sí, que el verano ya está muy cerca. Pero bueno, la nata le da un regustiño muy especial, riquísimo. Y ya estamos viendo ahí cómo se le ponen además ese acompañamiento de verdurita. Como ves, ya el azafrán ya ha cogido color, le echamos un chorroncito de nata. Oh, qué rica, por favor. Y una vez que empiece a hervir, pues mientras mi compañero Antonio va montando el plato, solo sería, pues sale un poquito de salsita polovarte y demás. Esa guarnición de brócoli, de coliflor, de zanahoria, por favor, qué cosa más rica y qué plato más color. Pues al vapor, muy saludable. Exacto, con las patatitas. Y unas patatas de baby también muy saludables, todo siempre muy saludable. Pues vamos a ver cómo le echa esa salsa con la maestría que da la experiencia, eh, Daniel. Sí, vamos allá. Vamos allá. Y nos vamos a ir nosotros ahora a la mesa a hablar con Jordi. Vete probando ya porque nos queda nada, eh. Estamos a punto de terminar. Ese plato tan rico. Sí, sí. Pues vamos a mostraros otros platos antes de que termine el programa aquí con Jordi, que es el gerente de este restaurante. Y tenemos aquí una maravilla. A ver, cuéntame, tomate de la zona. Mira, nos ha preparado aquí Daniel y Antonio. Nos ha preparado un tomate de la zona con ventresca, con un poquito de unas pelotitas de queso parmesano. Nos ha presentado también un canelón de langosinos con aguacate y mango de la zona, que es un plato muy demandado aquí en Marisal. Y después aprovechamos que estamos haciendo actualmente la ruta de la tapa durante esta semana. Qué bonito. Y tenemos preparado como tapa un rollito de endivia con jamón y con una salsita de guisantes. 15 restaurantes hacen esa ruta de la tapa, Marisal uno de ellos y hay que venir a Nelja a degustarla, por supuesto. A disfrutarlo. Mañana más. Adiós, Crescina. Me alegro verte buena. Buenas tardes. Familias, muy buenas tardes. Bienvenidos de verdad y de...